Esta tarde se presentó al nuevo técnico de Alianza Lima en conferencia de prensa en el estadio Alejandro Ayoneva. El uruguayo Mauricio Larrira dejó interesantes declaraciones acerca de lo que se viene en el equipo íntimo y sobre todo lo que muchos querían saber, el caso de Cristian Cueva. Venimos a sustituir a Guillermo Sala, a Chicho que ha hecho un muy buen trabajo, ha obtenido logros y nosotros venimos con otra intención, evidentemente cuando se viene a un equipo de esta dimensión es para buscar campeonar, es así. Nos hemos acostumbrado por suerte de tener el privilegio de trabajar en este tipo de clubes porque Peñarol yo hago un cierto paralelismo con lo que es Alianza y no es una presión extra, para nada, sabemos a dónde venimos y sabemos la responsabilidad que tenemos. La idea es, más que protagonizar, tomar iniciativa, ser un equipo que a través de la pelota y a través de los espacios, del tiempo, se adueñe de los partidos, que tenga preponderancia sobre el rival, siempre adaptándose a las circunstancias. Porque hay que ser muy preciso a la hora de desarrollar un modelo de juego, un estilo, una idea. Y fue lo que sí, lo que hemos conversado con la gente del club y lo tenemos que hacer de forma paralela. Ganar, ser efectivos en las áreas, porque de esa manera se gana y ese trayecto entre área y área que sea de una manera especial. Y hay futbolistas que lo pueden desarrollar, ojalá que sea lo más pronto posible. Lo que pasa es que el estilo de juego tiene que ser... Tenemos que tener una capacidad de adaptación importante. Vamos a ver cuál es el plan de juego que vamos a ir implementando. El tiempo es importante, pero también las condiciones, el contexto. De los tres partidos tan seguidos, dos que son en la altura. Tenemos que ver también cuál es el funcionamiento del equipo, cómo se manifiestan los futbolistas en ese contexto. Lo más importante es tratar de ganar. Para mi gusto el estilo está antes. Con ese estilo también se tiene que adaptar el contexto. Y para ese estilo se necesita tiempo. Y ciertas características. Y que el futbolista nos crea y tome la idea como suya, se apodere. Y bueno, yo creo que para eso vamos a tener que tener un poquito de paciencia y esperar. Primero tratar de ganar, sumar puntos, para acercarnos y no perder pisada en la tabla. Y de forma paralela ir desarrollando ese estilo de juego que queremos, ese funcionamiento que queremos. Que es muy importante también. Pero nosotros tenemos paciencia. Esperemos que los futbolistas lo adopten lo más rápido posible. Y que eso nos permita ganar, porque para eso estamos. Bueno, el plantel puede tener alguna dificultad, alguna carencia en algún aspecto, pero es un plantel bueno. Y bueno, recién hoy tuvimos un primer contacto. No es lo mismo analizar, ver videos, que verlos en vivo, sábado a la noche, y tenerlos en el día a día. Hoy fue el primer día. Y por otro lado, tampoco es un plantel tan vasto, no es tan grande el plantel. Hay muchos chicos que sí nos dan cierta esperanza de que puedan echar mano a los juveniles, a la cantera del club, pero no es tan grande el plantel. Y ahí tenemos que acomodarnos todos nuestros egos y nuestras vanidades, para que haya armonía en el día a día, y así ir para adelante. Como digo yo, como un tren, en busca de los tres puntos cada partido. La gestión es muy importante, la gestión de un vestuario. Y desde un punto de vista humano, que no significa ni ser mano blanda, ni ser mano dura, no, no. Primero me tengo que gestionar mi ego, mi vanidad, y después entender a los jugadores que tengo. Tú decías que los jugadores todos quieren jugar. Bueno, no será bueno si no quisieran jugar. Y van a haber caras largas, sí, obviamente. Juegan 11, y después hay 9 que van a estar medio contentos. Y el resto, van a tener entre ceja y ceja. Es normal, es fútbol. Y es así. Así que esperamos optimizar los recursos humanos que tenemos para pelear ese tricampeonato. En un contexto que viene con ciertas complicaciones. Por ejemplo, con muchos partidos en un tema climático y en la altura. Pero bueno, tenemos confianza en que más temprano que tarde se puedan incorporar las herramientas que le vamos a tratar de brindar y que nos permita ganar puntos. Al mismo tiempo ir alineando una idea futbolística, que es muy importante. Es muy importante. Y que nos permita, ojalá, ser tricampeón. Evidentemente con Cristian Cuevas, claro que contamos. Es un juego importante. Vamos despacito. Yo no estoy apurado con el tema de Cristian Cuevas. Yo no voy a descubrir quién es Cristian Cuevas. Las condiciones que tienen. Fulista que es. Vamos a tomar nuestro tiempo para analizar todo. Primero me tengo que preocupar qué vamos a hacer mañana. Y el domingo y partido a partido. Escuchado esto, se puede entender un par de cosas. Que el que pensaba ver un equipo muy diferente al que vio con el técnico Guillermo Salas, se va a llevar un gran chasco. Porque para empezar, la Riera no armó este plantel, por lo que tratará de adaptarse a lo que tiene disponible. Más que exigir a los actuales futbolistas que jueguen su estilo de juego. Ya que el charrúa fue claro. Lo más importante es ganar. Luego, el estilo de juego se podrá imponer poco a poco. Pero a sabiendas que el torneo de clausura, acá en tres meses, difícil que el tan mentado estilo de la Riera, se vaya a ver reflejado en estos primeros partidos. Y aquí es muy inteligente, ya que imponerse como quiso hacerlo Mario Salas en el 2020, sería un suicidio. Aunque esto no cayó tan bien en algunos fanáticos victorianos que esperaban que su equipo juegue bonito, cosa que no lo hacían con el Chicho. Al menos, eso es lo que comento. Lo otro, es que al parecer, se estaría concretando la renovación de contrato de Christian Cueva. Por dos motivos. Por el reconocimiento que hace la Riera de Cuevas, pero además, porque no tiene demasiados volantes creativos. Ya que luego de la operación de Andrés Andrade, solo cuentan con Jairo Conch. Es así que lo más probable es que veamos a Ladino hasta fin de año con la blanqueazul. Otro tema sería la inclusión de Grisa Menavente al esquema de la Riera, ya que el chaval estará pisando suelo peruano hoy y de inmediato terminará de ponerse a punto físicamente para apoyar al plantel íntimo que viene plagado de lesiones. De todas maneras, se ve complicado el trabajo de Mauricio la Riera en lo que resta el campeonato, empezando este domingo, cuando visiten al Cusco Fútbol Club que quiere levantar cabeza en los más de 3.000 metros de altura de la Ciudad Imperial. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantil nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.